Buenas amigos y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo más de AlexDroid29 En este vídeo nos encontramos con mi mano y con mi móvil para mostraros una aplicación que me ha llamado muchísimo la atención Esta aplicación se llama CorelPyter y nos va a permitir poder pintar Y vosotros diréis, vale, eso díselo a mi hijo de 5 años que a mi ahora mismo no me apetece pintar Bueno, pues que sepas que estás bastante equivocado porque esta aplicación es bastante, bastante profesional Esto perfectamente podría dedicarse un pintor, vale, a pintar aquí, pero obviamente de una forma bastante, bastante con garabatos, vale Tiene esto una versión premium y una versión gratis, la versión premium pues obviamente nos va a proporcionar más pinceles y más cosas Pero esta, bueno, tiene muchas cosas bastante que me llaman la atención y que pocas aplicaciones lo tienen Como que por ejemplo tiene capas, vale, pocas aplicaciones vais a ver que tenga capas como tal Lo vemos en Photoshop y estamos hablando ya de un programa ordenador Tiene herramientas como el pincel, el pincel y dentro del pincel tenemos un montón de pinceles, vale Tipos de pinceles como yo que sé, para que sea más grande Depende para que lo quieras hacer, vale, si quieres pintar el fondo pues tienes otro tipo de pincel, vale Luego pues tienes una herramienta pues que básicamente si haces un color, pones un color y luego cambias de color Bueno pues esa herramienta lo que va a hacer es volver al anterior color, vale, bueno Pues eso tenéis que ir usándolo para saber un poco de que va Luego tenéis la cubeta, la cubeta de colores que pues básicamente pinta, el borrador, la recorta, una recortadora, no Que pocas aplicaciones también tienen esto y de una forma tan, tan, tan bien hecha La verdad es que me encanta como está hecha y va bastante bien, no, no veo, veo que está bien optimizada Luego tenéis pues, digamos para colocar el fondo, o sea el fondo, la capa que tú quieras Si quieres colocar tu cara, una cara que has hecho, pues la puedes colocar Eso está muy bien, luego tienes una mano pues básicamente para moverlo y ver por donde quieres pintar, vale Es muy, muy, muy simple Muy bien, por la parte de arriba tenemos otras opciones, vale La primera básicamente es un menú de pinceles En cada categoría de pincel tenemos dos pinceles Solamente, los demás están bloqueados porque necesitáis comprar la aplicación Pero bueno, la verdad es que yo creo que podéis barajearlo porque puede merecer la pena, vale Porque son muchísimos pinceles y la verdad es que están bien Y van actualizando la aplicación Luego tenéis básicamente un regulador de como queréis el tamaño del pincel Diría que es hasta poco, pero bueno, depende de cada persona Luego tenéis pues básicamente para elegir el color que queréis Muy simple, eso sí lo tiene todo el mundo Pero quizá no con tantos colores, con tanta gama de colores Pero eso está bien, la verdad es que me gusta Y luego tenéis pues una herramienta para saber un poco la opacidad Que queréis que tenga el pincel Si lo queréis que esté un poco más claro O queréis que esté muy oscuro, vale Es muy simple Luego tenéis unos diseños, vale Que bueno, está bastante bien Que es básicamente como una especie de espejo, vale O sea, tú pintas en una parte y se refleja en la otra, vale Y podéis hacer cosas bastante, bastante guays Porque se copia básicamente lo mismo Entonces eso está bien La verdad es que mola Es una tontería, pero oye Podéis hacer cosas bastante, bastante guays Y podéis hacer que sea un poco más complejo En la última, por ejemplo Tenéis un regulador que hace que sea más complicado o más fácil Y bueno, básicamente esto es todo Se ha dicho básicamente todas las herramientas que tiene A lo mejor pueden ser pocas para vosotros Pero bueno, se pueden hacer auténticas obras maestras, vale Y en la misma aplicación tiene unas cuantas imágenes Vale, que básicamente enseña lo que ha colgado alguna gente Que ha hecho obras de arte, vale O sea, se podría decir así Con esta aplicación Y la verdad es que yo me quedo flipado Ahora mismo las estoy viendo Y digo, pero madre mía ¿Cómo la gente puede ser capaz de hacer esto? Me lo creo, me lo creo Porque con las herramientas que tiene Me parece increíble Incluso no hay ningún paisaje así puesto Pero yo estoy seguro que se pueden hacer paisajes En plan pintados Muy, muy bonitos Así que nada chicos Pues la verdad es que esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like, comentad, puntuad Y nos vemos en la próxima Hasta entonces, adiós ¿Te ha gustado este vídeo? No olvides en comentar, puntuar Y suscribirte si es que aún no lo has hecho